El programa ISOKIDS es un programa de educación, en este caso de educación ambiental. Que entre otras cuestiones pone como protagonista o como líder el trabajo de los chicos. Los chicos en un comienzo no entendían muy bien cómo tenían que trabajar, hasta que les explicamos que todos podían participar, todos y todas y en sus casas también. Después lo que hacen es ser multiplicadores en sus familias y de esa manera poder hacer una red partiendo del trabajo de ellos acá en la escuela. Y en general las familias están muy contentas porque los chicos fueron buenos transmisores de esto de cuidar el medio ambiente. Por sobre todas las cosas creo que hubo un interés particular en ellos, en la motivación, en querer participar del proyecto. Interesados en el tema. Y una alumna en un espectáculo que había mucha electricidad dice, no podés estar hablando de naturaleza si me estás gastando electricidad. Un comentario de uno de los chicos sobre que estaban pesando, algunos habían podido pesar la basura, la bolsita de basura, porque tenían balanza en casa, pero uno comentó que él no la tenía, pero que había ido a una carnicería del barrio a pedirle al carnicero que le permitiera pesar su bolsita. Así que esto realmente me pareció muy gracioso por un lado, pero por el otro lado me pareció muy estratégico. Ellos después colaboraron muchísimo trayendo las lecturas de los medidores, acercaron todo tipo de datos, buscaron mucha información, trabajaron mucho a partir del ISO Kids, mucho con nuestra escuela, es una escuela verde, trabajan la recolección diferenciada de basura. Entonces ellos a partir de eso y más con el trabajo del ISO Kids, se hizo como un conjunto y los chicos llegaron a entender la importancia de cuidar el medio ambiente. Gracias.